Bienvenidos mis Fellas y Fellenas, y esta vez encarnamos a un villano, estamos aquí en un clan Lovercraft, Fundemur del Horn, y para empezar, como siempre, Facebook, no sé cómo se maneja, vale, puedo manejar, vale, sí, sí, puedo manejar, puedo manejar con esto, vale, como cambio de armas o habilidades, o sea, que tengo dos, no sé lo que tengo que hacer, me da igual, hola, bienvenidos al mal, que cariño, es que, what? ¡Yuhuu! ¡Vaya! Algo he hecho, y no debería de haber hecho eso, estamos jodidos en la vida, hemos enfadado, a Satanás, no, no sé lo que acabo de hacer, ah, vale, tengo que meterles ahí, pero, ¿dónde hay más humanos? Ah, vale, vale, que tengo que ir a por ellos, puto, ¿dónde vas, tú? ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Venga adentro! ¡Oh, me encanta el sonido! ¿Ya? Eh, no puede ser, ah, que ya ha pasado la pantalla, joder, qué velocidad, vamos a por lo siguiente, soy el mago, soy el mago asesino de, de almas. ¡Yuhuu! ¿Dónde, dónde hay que echarles? ¿Dónde está el conjuro? ¿Hola? Aquí está el conjuro. Si, si, si me tiro yo, pasaría algo. ¡Eh, dónde vas, nena! ¡Tú también, eh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, igual no soy el malo, eh! Igual lo que estoy haciendo es, eh, evitar el apocalipsis. Mira, uno se ha puesto rojo. ¡Oye, el poderoso supremo! No sé si estos cuentan, eh. Creo que no cuentan estos. ¡Hola, parejita! ¿Habéis visto lo que está pasando? ¡Pues toma! ¡Oh, está un poco entretenido, eh! Toma por culo. ¿Pero cuántos más tengo que meter? ¿50? Sí, sí, ¿no? Creo que sí, hay que meter 50. Venga, 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 venga. No sé si va a dar tiempo, eh. Hostia, creo que anda más lento, eh, ahora. ¡Oh, me atasco! Hostia, cuántos hay aquí, ¿no? Vamos a alimentar al todopoderoso. Mierda. ¿Me golpean a mí también? Hostia, se me cae, bodeo. No queda tiempo, eh. ¿Quedan dos? ¡No! ¡Me tiro yo si era necesario! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale. Vale. Ah, se repite la pantalla. No, no, no. No, 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 no. Vale, vale. Bueno. El apocalipsis está aquí dentro. Pide 45 ahora, eh. Bueno, no pide tantos. Vale. No, amigo. Mira, uno creo que lo he metido. Te cago en la leche. Cállate ahí dentro. Mierda. ¡No! ¡Que te caigas ahí dentro, pesado! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Te vas a morir con todos tus amigos. Pero ¿por qué algunos se ponen en rojo? Tío, no me jodas, eh. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Perfecto, perfecto! Soy un mago asesino nato. Pero ¿por qué se ponen en rojos? Tío, pero ¿quiereis caeros de una putísima vez? ¡Aguro! Me encanta el sonido de... Y ahí, hombre. Puntería en el culo. ¡Joder! ¡Qué difícil es tirarles, macho! ¡Perfecto! ¡Ay, que me quedo así! ¡Ay, tío! Y si me tiro... ¡Ah, no me puedo tirar! Iba a decir, si me tiro yo. Pero no, no te puedes. No puedes tirarte tú solo. La magia es un poco pringui, pero bueno. Hace su función, la verdad. Es un poco pringada la música. Uy, la... Bueno, la música también. ¡Ah! No hay más botones para funcionar. La verdad. No sé por qué las chicas hacen... ¡Ah! Gritan como tíos, tío. Hostia, me encuentro así aquí. ¡Venga! ¡Todos pa' casita! Venga, todos pa' casita abajo. Perfecto, perfecto. Tú también. Nosotros también. ¿Cuántos me quedan? Bueno, por poder se puede hacer, ¿eh? Mira, mira estos seis reunidos. ¡Oh, macho! De verdad, a veces no aciertas ni una, ¿eh? Parece que no quieren entrar, tío. Me hace gracia. Adentro, compadre. Bueno, me quedan seis. Mira, mira todos los que hay aquí, tío. Mira todos los que hay aquí. ¡Olé! 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 Me parece increíble el peazo juego que es este. O sea, es un juego donde tiras a la gente al infierno para que el infierno se lo coman. Pero no sabes si lo estás haciendo para ayudar al mundo a que no se destruya o no sé si lo estás haciendo para destruir el mundo. O sea, yo voy a pensar de que soy malo de por sí y me han dicho, oye, mira, tienes que tirar a tanta gente en un agujero dimensional diabólico para salvar a la gente. O sea, para salvar el mundo. Pero puedes matar a los que te dé la gana. Y el tío ha dicho, perfecto, mi trabajo está hecho. Me hace gracia el juego. Es como sencillito, gracioso, total. Si tuviera para dos, esto sería gracioso, la verdad. Si estuviera para dos jugadores, por cierto. Aunque la mecánica no tiene mucha cosa más, ¿no? Simplemente es, coges a un mago, tienes dos habilidades, lanzas una especie de onda o escupes agua, lo que yo creo que es agua. O sea, simplemente te ponen un contrarreloj, una cantidad que tienes que llenar, entre 30, 45, 50 tíos que tienes que meter ahí y ya está. No hay enemigos prácticamente, lo único que ves son unos tentáculos, unos meteoritos y ya está. A ti no te pasa nada. O sea, me imagino que el juego no tiene el ejemplo de querer hacerte nada a ti. Me parece gracioso el juego, pero no tiene nada que digas. Y sigo jugando, ¿no? Pues, no sé, ¿qué juego? ¿Tres partidas y ya está? Porque es que no tiene más. O sea, en cuanto juegas tres partidas, son como un juego de móviles. Ya está, has jugado todo. Mis favoritos superlinas, eso es todo. Nos vemos en el próximo demo. Adiós. 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 Adiós.